Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza el tiempo de información desde los medios municipales de comunicación de Villafranca de los Barros. Hoy viernes 6 de febrero las noticias pasan por los siguientes titulares. Rodríguez Soler, portavoz del PSOE, responde en rueda de prensa a Piñero. El PP de Villafranca denuncia la desidia y dejadez del concejal de Agricultura en el arreglo del camino rural El Chaparral. Fraude en las revisiones del gas. La Guardia Civil detuvo ayer en Villafranca a un presunto traficante de drogas. Presentación del programa del Carnaval 2015. La comparsa a contracorriente actuará el sábado en el Carnaval Romano de Mérida. El campeonato de Extremadura de invierno y Jodar, citas del CAPES para este fin de semana. Joaquín Rodríguez Soler ha contestado esta mañana en rueda de prensa, en calidad de portavoz del PSOE, a las acusaciones que el portavoz del PP, Manuel Piñero, hizo el pasado martes acerca de la tarifa del agua en rueda de prensa. Decir que el portavoz popular, el señor Piñero, en rueda de prensa ha hecho una autorización ruin del debate llevado a cabo durante el pleno del último mes de enero. Donde recuerdo, entre otros asuntos, se aprobó a distancia del Grupo Municipal Socialista la tarifa social del agua en Villafranca de los Barros. Siguiendo con la cuestión, Rodríguez Soler recordó que el canon del agua no está incluido en los presupuestos municipales. Y decimos que ha utilizado son todos este asunto, en tanto que el alcalde de Villafranca en ningún momento argumentó que el canon del agua no estuviera en los presupuestos del Ayuntamiento. Del debate se desprende, y así lo dijo el alcalde, que los ingresos que recibe la empresa concesionaria del agua en Villafranca, Acciona, no están recogidos en los presupuestos municipales. Al tratarse de una tarifa privativa de la concesión, un precio privativo controlado, en este caso, por la propia Administración, es decir, por el propio Ayuntamiento. El portavoz popular vuelve a enredar con un tema que ya tiene poco recorrido, pero donde él cree, y solo él cree, ha encontrado un filón para atacar la gestión llevada a cabo por el Gobierno socialista en Villafranca de los Barros. Ya hemos podido comprobar que ni la subida a la que viene haciendo alusión en sus múltiples intervenciones para hablar del agua es la que dice ser. Ya hemos podido comprobar el cambio tan significativo en el servicio del agua que se ha producido en Villafranca desde que la nueva empresa lleva a la gestión en Villafranca de los Barros. Ya hemos podido comprobar las mejoras que se han introducido en este servicio y, sobre todo y más importante, hemos podido comprobar que los datos de corte de agua no son ni por asomo los que el Partido Popular intenta hacer creer, como digo, en sus múltiples intervenciones. Existe un superávit de 560.000 euros en el presupuesto municipal de 2014, cantidad superior a la que este señor dice y que, por supuesto, nada tiene que ver con el canon del agua. El canon del agua se ha destinado a sufragar gastos corrientes tal y como aparece reflejado en el presupuesto del Ayuntamiento de Villafranca. Por tanto, ya está bien de seguir alimentando un tema que, como decimos, carece de recorrido. Existen varias realidades sobre este tema del agua que queremos dejar claro y zanjarlos de una vez por todas. El portavoz del PSOE enumeró las cuestiones que quiere hacer llegar al señor Piñero. Primero, no es cierto que el precio privativo del agua aparezca en los presupuestos municipales. Repito, lo que se cobra por el agua en Villafranca de los Barros aparece en la contabilidad de la empresa por tratarse de un precio privativo, nunca en los presupuestos del Ayuntamiento de Villafranca. Segundo, no es cierto que el coste del agua en Villafranca de los Barros haya subido un 60%. Y eso ya lo hemos podido comprobar todos los usuarios en Villafranca, todas las familias, en la factura que mes a mes, cada trimestre recibimos. Tercero, no es cierto que el superávit que existe en el presupuesto municipal sea debido al canon del agua. Es debido a la buena gestión que se está haciendo desde el Gobierno Municipal Socialista en Villafranca de los Barros. Cuarto, el Ayuntamiento de Villafranca nunca ha abandonado a aquellos que al peor lo están pasando. Para eso, tenemos habilitadas, y así lo dijimos en el pleno de pasado mes de enero, dos partidas. Una a Cáritas y otra a Cruz Roja, que precisamente van destinadas a sufragar aquellos recibos de agua que, por circunstancias familiares y personales, no puedan ser sufragados en el momento. Partidas que tengo que decir que no son nuevas en este presupuesto. Llevan ya, desde hace, varios ejercicios presupuestarios estando en el presupuesto municipal del Ayuntamiento de Villafranca. Quinto, a instancia del Grupo Socialista, en el último pleno, como sabéis, y dando una vuelta de tuerca más para apoyar a los que peor lo están pasando, se ha aprobado una tarifa social del agua que, recuerdo, permitirá reducir los costes de la factura del agua en un 50% a aquellos que reúnen los requisitos que así se aprobaron en el pleno. Finalizando con este tema, Joaquín le pide a Panuel Piñero que deje de mentir y le lanza una pregunta. Sexto, decirle al señor Piñero que no mienta más, que ya está bien, que, como le dijo en su momento el alcalde, lo hace hasta cuando lee. La tarifa del agua en Villafranca la ha aprobado la Junta de Extremadura del Gobierno de Extremadura. Séptimo y, por último, solo una pregunta. ¿Cuándo va a denunciar públicamente el señor Piñero el atraco a mano armada que estamos sufriendo todos los extremeños y todos los villafranqueses a través del canon Monago, ese canon que tan injustamente estamos pagando todos los ciudadanos que, en teoría, va para sufragar infraestructuras en Extremadura y que, sinceramente, no se están utilizando simplemente para sanear las cuentas de la Junta de Extremadura? Entendemos que el Partido Popular sigue alimentando la crispación en Villafranca con intervenciones como esta, a la que nosotros nos vamos a volver a entrar, al entender que ya está todo dicho. El señor Piñero y el Partido Popular están quedando en evidencia ante la ciudadanía de Villafranca, siguiendo alimentando falsedades como estas que estamos oyendo últimamente, sabiendo, como él sabe, que el Partido Popular tiene mucho por dónde callar cuando hablamos de subida de agua en Extremadura y en Villafranca. Por último, Joaquín sacó a colación el tema de las 70.000 pionadas, queriendo zanjar por completo el tema. Y en otro orden de cosas, y también para zanjar el tema por nuestra parte, es completamente cierto, y así lo vamos a decir siempre, porque además así se dijo ya en rueda de prensa, y se dijo, se definió una por una de dónde salía cada cantidad de las pionadas que venimos diciendo en Villafranca de los Barros, el Ayuntamiento de Villafranca, durante el año 2014, dio en torno a 70.000 pionadas. Y si contamos, por cierto, los salarios de los empleados municipales fijos, funcionarios y temporales de más de un año, podemos incluso afirmar que supera esta cantidad. Ya lo dijo el alcalde en rueda de prensa a la que todos ustedes asistieron. Las definió una por una. Y ahí queda dicho. Yo invito al portavoz del Partido Popular, al señor Piñero, que se entreviste con cada una de estas personas que han pasado por el Ayuntamiento de Villafranca durante el año 2014, y que no le hable de tecnicismos ni los enredes con la Real Academia de la Lengua. Decirle simplemente que les diga para qué le sirvieron esas pionadas, a qué la dedicaron, y sobre todo que se debieron a un trabajo digno en el Ayuntamiento de Villafranca para el pueblo de Villafranca por el que recibieron un salario digno. Como última cuestión, Rodríguez Soler pide a Piñero que también critique la actuación que el Gobierno de Extremadura tiene con nuestra localidad. Y para terminar, tan solo un dato. A 31 de diciembre del 2014, la Junta de Extremadura adeudaba al Ayuntamiento de Villafranca 460.000 euros. Nos gustaría ver en alguna ocasión al señor Piñero decir, o por lo menos criticar, la actuación del Gobierno de Extremadura con respecto al Ayuntamiento de Villafranca, y que por una vez por todas exija lo que todos los villafranqueses y villafranquesas nos merecemos, que es que siga viniendo inversión, que siga viniendo dinero al Ayuntamiento de Villafranca o parte del Gobierno de Extremadura, y que no se nos siga poniendo las zancadillas en cada paso que este Ayuntamiento quiere dar. Y en nota de prensa, el Partido Popular de Villafranca quiere darle respuesta a la pregunta que el pasado 22 de enero el concejal de Agricultura hacía sobre la promesa que el presidente Monago hizo a los agricultores de la localidad acerca del arreglo del camino rural El Chaparrar. Asimismo, el Partido Popular comunica que el arreglo del camino El Chaparrar, promesa hecha por el presidente Monago a nuestros agricultores, lleva esperando desde septiembre de 2013 a que el Ayuntamiento realice las labores de desocupación de los terrenos, tanto públicos como privados, y que a día de hoy solo ha hecho de los terrenos públicos para poder llevarse a cabo. Dicen, por tanto, que el presidente Monago, para cumplir su promesa, lleva más de 14 meses a que la Concejalía de Agricultura haga lo que le corresponde y que es de su competencia. Mientras tanto, el que no está cumpliendo con los agricultores de Villafranca es el concejal y su alcalde. Continúan diciendo que a la vista está la desidia que demuestra este concejal en la preocupación por los agricultores, ya que aunque el febrero de 2014 se mandó por el Ayuntamiento a la Consejería de Agricultura la certificación de la desocupación de los terrenos públicos y no de los privados, desde el Ayuntamiento son plenamente conscientes que no es suficiente para empezar la obra. Por tanto, desde el Partido Popular de Villafranca requieren al concejal de Agricultura que sea responsable con su cargo y envíe la documentación necesaria que el Gobierno de Extremadura lleva esperando más de 14 meses. Desde la Oficina de Información al Consumidor comunican que se están realizando revisiones del gas en la localidad fraudulentas. Ya en la tarde de ayer se personaron en una casa cobrándole por dicha revisión 200 euros sin dejar ninguna factura, por lo que desde la oficina advierten a los ciudadanos de que actúen con precaución ante personas que no estén debidamente acreditadas. La Guardia Civil detuvo a un vecino de la localidad Villafranca de los Barros de 29 años de edad como presunto autor del delito contra la salud pública. Como consecuencia de la investigación que desarrolla la Guardia Civil en zonas de ocio y recreo dentro del municipio de la localidad, se obtuvo suficiente información para sopechar e implicar a un vecino de la localidad con numerosos antecedentes penales como presunto autor del tráfico de drogas. Así fue como en el día de ayer y con los dispositivos de servicio y seguimiento, Guardias Civiles del equipo Roca de Zafra y de Villafranca de los Barros interceptaron en un camino de los extrarradios de la citada localidad el vehículo conducido por el sospechoso, conductor que antes de su interceptación arrojó por la ventanilla 20 vellotas de ajachís con un peso de unos 210 gramos de los que se obtendrían unas 800 dosis en el momento que se le detuvo por un delito contra la salud pública. Las diligencias, junto con el detenido, son puestas a disposición de los juzgados de instrucción de Villafranca de los Barros, quien decretó su libertad con cargos. Y en la mañana de ayer el concejal de festejos, Lorenzo García Mateos, presentaba el programa del Certamen del Carnaval 2015, que como ya le anunciábamos dará comienzo el próximo viernes 13 hasta el lunes 16 de febrero. Lorenzo nos explicaba en primer lugar el desarrollo del certamen con el que dará inicio el carnaval, así como los diferentes premios que se otorgará a los distintos participantes. Como digo, empezaremos el viernes a las 8 y media de la tarde con el tradicional certamen de Murgas, Comparsas y Chirigotas. Ya se anunció que fueron siete los grupos participantes. Recordar que hay dos grupos de Fuente del Maestre, tres procedentes de Badajoz y los dos grupos ya conocidos de Villafranca. Para este certamen, recordar que la venta de entrada será el próximo miércoles día 11 a las 8 y media de la mañana. Y para despejar algunas dudas, el precio de las entradas sigue siendo el de todos los años, a 3 euros. Se darán dos entradas por persona y sí quiero recordar que por motivos de seguridad y de aforo en el Teatro Cine Festival solamente podrán acceder aquellos que tengan entrada independientemente de la edad que tengan. Ya nos ha pasado en alguna ocasión que venían los padres con los niños pequeños, con sillitas y demás, ocupándose ciertas zonas, espacios que son considerados salidas de emergencia en un momento determinado. Fundamentalmente, por seguridad y no pasarnos del aforo, si hemos querido, al menos este año, dejar claro que es necesaria entrada para todas las edades. Los grupos participantes, los digo en el orden en que actuarán, serán los gavilanes procedentes de Fuente del Maestre, los mojinos escogidos, Sirigota Nueva de Villafranca, los taifas a juego de tornos que proceden de Badajoz, a contracorriente, comparsa de Villafranca, a las nenucas les sobran los motivos, que en este caso murga también procedente de Badajoz, La Galera, murga procedente de Badajoz y ya llegó la actualidad, que es un grupo juvenil procedente de Fuente del Maestre. En esta edición 2015 valoramos mucho cómo hacer o no hacer la presentación, con lo cual, visto que hay un número importante de participantes y que se puede alargar, entendemos que hay bastantes y tenemos en cuenta que disponen de media hora cada uno de los grupos para desarrollar su repertorio, para evitar que se haga muy pesado o muy largo, mejor dicho, el certamen, recuperamos la tradicional presentación, en este caso a cargo de Virginia Custodio Cuellar, periodista de Villafranca, que desarrolla su trabajo en la cadena SERD al Mendralejo. En cuanto a los premios, recordar, primer premio de 600 euros y placas, segundo premio de 500 euros y placas, tercer premio de 400 euros y placas y se establecen tres compensaciones económicas a la participación para los que queden clasificados en cuarto, quinto y sexto lugar de 200 euros y placas. Hay que recordar también que en el certamen se hará entrega del premio al ganador del concurso anunciador del cartel de esta edición 2015. Por cierto, estamos trabajando para que a todo aquel que quiera escucharlo y no coja entrada, pues pueda hacerlo a través de las ondas de Radio Villafranca, se dará en riguroso directo. Finalizado el certamen, pues nos trasladaremos, imagino todos, como es habitual todos los años, a la carpa del carnaval situada en la avenida de la Constitución, donde disfrutaremos de la orquesta Nuevo Estilo, como digo, al finalizar el certamen. El concejal de festejos continuó desarrollando cómo será el desfile de este año, que comenzará en torno a las cinco y media de la tarde. El sábado 14. Sabéis que es tradicional que cada año el desfile salga de una barriada distinta. En esta edición saldrá desde la barriada de Buenaval, concretamente de la calle Antonio Machado, para continuar el recorrido por calle Miguel Hernández, Palo Neruda, Felipe Trigo, Maestro Soler, Avenida Tierna Galván, Avenida del Ejército. Seguiremos hacia San Bartolomé, el trocito de Solís Carrasco, calle Pizarro, para ya dirigirnos a través de la carrera chica a la caseta del carnaval en la avenida de la Constitución. En cuanto a los premios del desfile, hay novedades, pero antes de pasar a detallarlo, anunciaros ya que a partir del próximo lunes todo aquel grupo que esté interesado en participar, pues pueda hacer su inscripción en la ventanilla de información del ayuntamiento. Varias cuestiones en cuanto al desfile. En esta edición 2015, por organización intentando que pueda lucir un poco más, teniendo en cuenta también que son menos las agrupaciones locales que participan en el certamen y que, aunque son pocas, sí han confirmado que participarán en el desfile y también el lunes en el entierro de la sardina, cambiamos el orden del desarrollo del desfile. Abriremos con las distintas carrozas que puedan presentarse. A continuación pasarán los dos grupos locales que participan en el certamen y después el resto de grupos que estén inscritos, así como el público en general que decida acompañarnos en el desfile, que saldrá a las cinco y media de la tarde. La hora prevista y estimada de llegada a la carrera es en torno a las siete menos cuarto, siete de la tarde. Paso a detallar los premios, hay varias novedades. Una de ellas viene siendo tradicional que tanto la Asociación de Empresarios como de Comerciantes colaboren con la donación de algún premio. Si bien en la edición del 2014 ya la Asociación de Comerciantes sí institucionalizó el premio al disfraz alusivo al comercio, pues en esta edición volvemos a tenerlo con un importe de 50 euros. Es decir, aquel disfraz que haga alusión al comercio como tal. Aquí caben marcas o cabe todo tipo de disfraz teniendo en cuenta la originalidad y cómo se plasma en el disfraz esa relación con el comercio. Como digo, un premio donado por la Asociación de Comerciantes de 50 euros. Premio nuevo donado por la Asociación de Empresarios de Villafranca. También en el 2014 aportaron su premio coincidiendo con el 25 aniversario, pero también sin coincidir con esa celebración del año anterior vuelven a colaborar con la donación de un premio de 100 euros a los diferentes grupos que participen. Entre ellos se seleccionará el que hemos denominado Premio Emprende e Innova. De alguna manera buscando la relación con el mundo empresarial, con el emprendedor y con la innovación. Entonces tiene que ver un poco con la originalidad y la innovación en cuanto a esa relación de emprendimiento que podamos ver entre los distintos grupos inscritos al desfile. Otros premios que son tradicionales. Se mantiene el premio de 150 euros a la carroza. Otro premio de 150 euros que también se mantiene es el disfraz de grupo. Sabéis que aquí ya lo cambiamos el año pasado. En diferentes ediciones anteriores había un premio único para disfraz de grupo como tal, siendo muy difícil diferenciar aquellos grupos que iban con carroza con los que iba un grupo numeroso desfilando o llevando alguna coreografía y siempre tenía cierta dificultad. Decidimos separarlo en el 2014 y de la misma manera lo hacemos en esta edición 2015. Se mantienen los premios de hombre vestido de mujer con 20 euros, mujer vestida de hombre con 20 euros y mejor pareja disfrazada con 40 euros. Aparece un premio nuevo donado concretamente por el centro de estética Micaela Muñoz y en este caso se busca la estética en cuanto al maquillaje. Hay un premio especial para el mejor maquillaje consistente en una sesión láser de epilación completa en el centro de estética Micaela Muñoz. Eso será como digo los premios del desfile. Como novedad este año tras el desfile se ha organizado un baile de máscaras en el que se otorgará un premio al mejor disfraz. Así nos lo cuenta Lorenzo García Mateos. Siempre hemos tenido un espacio entre comillas muerto entre que finalizaba el desfile y comenzaba la orquesta a tocar el sábado por la noche. Bueno pues este año como novedad desde la delegación de cultura, desde el área de cultura, se ha organizado un baile de máscara que se desarrollará aproximadamente a las 7 de la tarde cuando termine el desfile y con la idea aproximada de finalizar en torno a las 10 de la noche que empiece la orquesta en la caseta del carnaval. Dentro de los participantes a ese baile de máscaras que se desarrollará aquí en la cafetería de la Casa de la Cultura se ha establecido un premio al mejor disfraz entre los participantes en ese baile de máscara, dotado con 70 euros que son donados y patrocinados por la cafetería de la Casa de la Cultura. A las 10 de la noche dará comienzo la orquesta en la caseta del carnaval, concretamente la orquesta Chas, orquesta local que funciona muy bien todos los años y también desde la organización queríamos y entendíamos que tenían que tener su espacio dentro de nuestra fiesta, dentro de nuestro carnaval. Lorenzo nos explicó también las actividades que se desarrollarán durante el domingo y el lunes y agradecía a todos los que han colaborado y han hecho posible que podamos disfrutar del carnaval. Donde tenemos el espacio dedicado a nuestros pequeños. Como es habitual a las 12 y media de la mañana está previsto el desfile del carnaval infantil que saldrá de la Plaza de España. Previamente se entregará un pequeño detalle, chuchería, a todos los chavales que vayan a desfilar, irán pasando por la puerta del ayuntamiento y nos iremos colocando en la Plaza de España para iniciar el camino hacia la caseta del carnaval donde aproximadamente a las 1 o 1 y media, una vez termine ese desfile, se desarrollará el espectáculo infantil denominado fantasías animadas. Y eso sería el domingo. El lunes, día 16, el entierro de la sardina. Como es tradicional, desde a prosumo a 13, el Centro de Servicios Sociales José Espino Sabote vuelve a colaborar con la elaboración de la sardina que ese día se quemará. Llevan trabajando ya un par de semanas con todo el montaje que supone esa estructura que se monta en madera y que ellos con mucho cariño preparan, elaboran, forran, le dan forma y pintan esa sardina que año tras año nos acompaña el lunes de carnaval. El recorrido es el habitual, saliendo desde el Ayuntamiento, Plaza de España, Plaza del Corazón de María, Calle Pizarro, Carreras Chicas, Plaza Juan Carlos I, Avenida de la Constitución y entraremos en el Parque de la Constitución donde estará preparada la hoguera para proceder directamente a quemar esa sardina que pone fin a la fiesta del carnaval, saliendo a las 8 de la tarde del Ayuntamiento con hora estimada de llegada sobre las 8 y media. Una vez haya finalizado ese entierro de la sardina, se procederá a toda la entrega de premios del carnaval, tanto el premio a los diferentes grupos participantes en el concurso de Murcas, Comparsa y Chirigota, como los diferentes premios que se otorgarán en el desfile. Y también, como es normal y habitual, cerraremos el lunes de carnaval con la actuación confirmada de los dos grupos locales justo después de terminar el entierro de la sardina. Desde aquí, un año más, invitar a participar al público en general, a que disfrutemos de nuestra fiesta. Hemos hecho un esfuerzo con las novedades que ya sabéis para mantener lo que es el certamen de Murgas, Comparsa y Chirigota. Prueba de ello es la participación de cinco grupos de fuera, pero también seguimos manteniendo el esfuerzo, lo que es el carnaval de la calle, en ese desfile, manteniendo y aumentando en este caso los premios propios a los diferentes disfraces en ese desfile. Por tanto, me queda agradecer a todas las casas colaboradoras, Concejalía de Participación Ciudadana, Casa de la Juventud, Asociación de Empresarios de Villafranca, Asociación de Comerciantes, Centro de Estética Micaela Muñoz y a todo el personal de infraestructura, de cultura que hace posible que podamos disfrutar de este carnaval. Termino apuntando que este año el carnaval contará con la participación de la charanga la cholaica, que animarán el baile de máscaras y abrirán el entierro de la sardina. Y continuamos hablando de carnaval. Ayer hablamos con Javier Pardo, miembro de la comparsa a Contracorriente, una de las dos agrupaciones que participan este año en el certamen de la localidad. Javi nos contaba qué instrumentos utilizarán, así como la temática de sus canciones. Bueno, pues este año nos llevamos con parsa a Contracorriente. Lo componen 18 componentes, de los cuales son 5 músicos. Y el tema principal que llevamos en nuestro tema es sobre la política, sobre el estado de la política actual y hacemos también mucha mención a la iglesia. Luego llevamos pasodobles con diferentes temáticas y, por ejemplo, los cuplés son muy del pueblo, cuplés que intentamos que sean lo más graciosos posible, donde se nombran personajes del pueblo y cosas que han pasado en el pueblo. Este año llevamos caja y bombo, como siempre, guitarras, como siempre, y metemos este año por primera vez un contrabajo. Añadía que por primera vez actuarán fuera de la localidad, concretamente en el Carnaval Romano de Mérida. Pues por primera vez actuamos en el Carnaval Romano, en el Carnaval de Mérida. Hace ya un... Vamos, ya el año pasado estuvimos planteándonos la idea de poder salir también fuera, de poder aprovechar más el traje, ya que te haces un traje o que te haces un repertorio, intentar no solo cantarlo aquí, sino cantarlo en más sitios y optar a otros premios o a otro público y que también te vean tu trabajo en otros sitios. Y este sábado participaremos en cuarto lugar en las semifinales del concurso de Comparcia de Chiricotas de Mérida. Por último, nos dijo que están de acuerdo con el cambio de las bases que ha habido este año y agradecía a todos los que han colaborado con ellos. Pues estamos totalmente de acuerdo. Pienso que era súper necesario porque, evidentemente, de un tiempo a esta parte, los grupos locales, por motivos varios, cada vez han ido yendo a menos y, evidentemente, algo habría que hacer. Y pienso que incluso se podría haber hecho antes, pero bueno, se ha hecho este año, pues ya está. Simplemente lo que tenemos que hacer es que con esto nos valga a todos para mejorar, evidentemente, porque al venir gente de fuera vendrán grupos más fuertes, habrá muchas más competencias y yo creo que nos va a venir bien a todos porque, evidentemente, todos nos vamos a tener que preparar mucho más y con esto a ver si los grupos que hemos estado anteriormente, incluso grupos nuevos, pues se anima y vuelve a ser el Carnaval de Vía Franca lo que era antes. Aprovechando que estoy en las cámaras, quiero agradecer especialmente a Luis Panéa Pizarro, nuestro letrista de los tres últimos años, que tanto trabaja y tanto lucha también para que esto se haga adelante y que es el mayor artífice de esto. Entonces, el chaval este está en Londres trabajando y desde allí se encarga cada año de escribirnos las letras. Quiero agradecer también a Edu Sánchez también por su ayuda en las letras de este año, porque han sido geniales y creo que van a ser letras que al pueblo, incluso a Mérida, van a encantar. No se me puede olvidar también a nuestro compañero Víctor, más conocido como Vicho, y a José Cabeza Cabeza también por su trabajo con el tema de las letras, a todas las casas comerciales que han colaborado con nosotros, a la banda del Pilar, como siempre, por dejarnos su parte también del local, aunque es del ayuntamiento, y bueno, nos sentimos allí también muy bien. A Víctor, de Cafetería Jero, por también dejarnos su local, y a Café Valer Paso, igualmente. Y hacemos un repaso por las distintas actividades que se celebrarán este fin de semana en la localidad. Esta tarde comienzan las cuartas jornadas sobre las tardas ecuestres organizadas por la Asociación Cultural Ecuestre de Villafranca, que tendrán lugar en la sede de la Asociación Taurina El Albero a las ocho y media. En otro orden de cosas, la Escuela de Canto de Badajoz ofrecerá un concierto en el Teatro Cine Festival de la localidad, del sábado a las ocho y media. El concierto comenzará con Gloria de Antonio, interpretado por dos sorpranos villafranqueses, Verónica Rivera y Silvia Naranjo, que seguirá una selección de bandas sonoras originales y finalmente cerrará con una otación del coro de la Escuela, dirigido por Ángel Jiménez. Las entradas estarán disponibles en la Casa de la Cultura y Casa de la Música, con un precio de cinco euros anticipada y seis euros en taquilla. También el sábado, casting musical con becado por Vía de la Plata, gran plató de cine. El casting tendrá una duración desde las once hasta la una del mediodía y se realizará un casting en el Salón de Astro de la Casa de la Cultura de Villafranca, dirigido a todos los niños y jóvenes de entre siete y quince años, que sean dinámicos y les guste cantar. Se elegirán a veinte chicos que formarán parte de una pequeña pieza musical dentro de la gala del segundo Festival Nacional de Cortometrajes Vía de la Plata, que se va a celebrar el día 25 de abril de 2015. También el sábado, la Asociación de Comerciantes celebrará una gala donde se homenejará a Antonio Sánchez y Manuel González a partir de las ocho y media en el restaurante Los Arcos. Y como le contamos ayer, se presentó el proyecto 12 meses de cultura en Villafranca. Tras este informativo le ofreceremos un amplio reportaje. Durante la jornada del sábado, unos 40 atletas del CAPE disputarán en las pistas de atletismo de la Ciudad Deportiva de Cáceres el Campeonato de Extremadura de Invierno. Este campeonato será una excelente oportunidad para el club villafranqués para ver su estado de forma y para seguir sumando puntos en la Segunda División Nacional. Además, los marchadores del CAPE, Miquel Perilláñez, Carmen Jericó y Rosa López participarán este fin de semana en el Campeonato de Marcha de Andalucía que se celebrará en la localidad jienense de Jodar. Vamos llegando ya hasta el final, no sin antes hablar de los encuentros deportivos que se disputarán durante este fin de semana. El Club Balomano Forjadur Planchas de Segunda Nacional se enfrentará como equipo local esta tarde en el pabellón Extremadura a las 18.45 frente al Club Balomano Los Santos. Por otro lado, el Club Balomano de Primera Estatal Forjadur Planchas, tras su tercera victoria consecutiva, se enfrentará como visitante el sábado a las 7 contra el Cajasur Córdoba Balomano, rival directo en la clasificación. El Club Baloncesto Deportes Winner de Villafranca juega en casa contra el Monesterio a las 6 de la tarde, también el sábado. Los antiguos alumnos jesuitas San José juegan en cambio ese mismo día a las 7 en la cancha de Fuente de Cantos contra su equipo local. Y para finalizar, la SP Villafranca juega el domingo a las 5 en el Polideportivo de Navalmillar de Pela frente al Olympique Peleño Club de Fútbol. Y llegamos ya a las previsiones meteorológicas. Para hoy viernes tendremos unas temperaturas mínimas de menos 1 y máximas de 9 sin probabilidades de lluvia. Para el sábado y el domingo se mantienen las mínimas y suben ligeramente en las máximas a 11 grados, sin probabilidades de lluvia. Y bien, así de esta manera finalizamos el tiempo de información. Saludos desde los medios municipales de comunicación. Que pasen muy buena tarde y un buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!